Desgarrador. Se revelan primeras imágenes de Dani Alves en prisión. El futbolista brasileño Dani Alves, exjugador estrella del FC Barcelona, continúa recluido en la prisión de Brains 2 tras ser acusado de una presunta agresión a una joven en los baños de la discoteca Sutton en Barcelona. El matutino de Telecinco, el programa de Ana Rosa, ha desvelado un material gráfico de suma relevancia en el caso, mostrando al jugador brasileño expresando su versión de los acontecimientos ocurridos en el incidente. Patricia Pardo, la periodista del programa, presentó este impactante video en el que el futbolista detalla lo sucedido en sede judicial. Hemos tenido acceso al documento gráfico más buscado de este año. Se trata de la declaración en video en sede judicial de Dani Alves. En el video exclusivo, Dani Alves aparece vestido con prendas de tonos oscuros y sentado en una silla, con las manos agarradas entre sí, aparentemente reflexivo y mirando hacia los jueces. El futbolista proporciona una explicación detallada de los eventos que tuvieron lugar en la discoteca Sutton, de Barcelona durante la noche en cuestión. Cuando entramos en el baño, nos pusimos frente a frente el uno del otro. Ella me besó y empezó a quitarme los pantalones. Ni en el reservado, ni en el baño, nunca me dijo que parara ninguna acción, ninguna caricia, ningún baile, ni ninguna aproximación, ni ella ni sus amigas. Yo simplemente fui cómplice de las ganas que ella tenía o de las ganas que yo tenía. Para mí el respeto es todo en esta vida, señaló el exjugador de Pumas en su declaración. Según el testimonio de Dani Alves, mantuvo relaciones completas con la víctima, pero aseguró que estas fueron consensuadas. Esta versión es la más reciente que ha presentado en el mes de abril, cuando ya tenía conocimiento de la causa y la existencia de pruebas como huellas dactilares y material biológico, tanto en la escena del incidente como en el interior de la joven. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.